¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una mañana de radio. Estamos en el 11 de mayo del año 2020. La pandemia no se ha terminado, ni parece que se vaya a terminar pronto. Como no se han acabado ni las restricciones a nuestros movimientos, ni el estado de alarma. Todo sigue tan regulado como hasta ahora. Lo único que cambia hoy son algunas normas en algunos lugares. Y lo difícil va a ser aprendérnoslas todas para saber a qué atenernos. Hombre, si algo hemos aprendido en estas ocho semanas de confinamiento, confusión, desconcierto, titubeos, cambios de criterio del gobierno, si algo hemos aprendido es que más vale que sepamos cuidarnos nosotros mismos, evitando las situaciones de riesgo y sin esperar a que venga el guardia a estamparnos la denuncia. Estemos en la nueva fase 1, a mitad de los españoles, o sigamos en la antigua fase 0, la otra mitad. Al cabo de dos meses de mínima actividad y mínima vida social, lo raro habría sido que la famosa curva no hubiera caído hasta el punto en el que ahora se encuentra. Estamos por debajo de los mil nuevos diagnosticados diarios, aunque con 140 fallecidos todavía cada jornada. El reto es conseguir que la curva toque del todo el suelo, a la vez que vamos recuperando la vida social poco a poco. Como dice Fernández Vara, ahora se trata de que no la liemos. No la liemos. El que se abran las puertas no quiere decir que haya que salir obligatoriamente a todas horas. Les cuento una historia rápida que puede inspirarnos esta mañana, mire. Poco después de escribir Robinson Crusoe, el inglés Daniel Defoe, que había sido panfletista, comerciante, espía y a la vez que todo eso periodista, intuyó que podía ser buen momento para publicar una historia sobre la peste bubónica que había asorado Londres en 1665. El tema tenía público porque cuando él se puso a escribir, que fue casi 70 años después de aquella peste, había un brote nuevo que había empezado en Marsella, que tenía a los franceses asustados y a los británicos ahí en estado de alerta. Entonces Daniel Defoe se empapó del ensayo que había escrito en su momento un médico que estuvo en el Londres del año 65, el año de la peste, y que levantó acta, entre otras cosas, del número de entierros que las parroquias se iban anotando cada semana. El resultado, en manos de Defoe, fue Diario del año de la peste, una novela basada en hechos muy reales. De las últimas páginas del libro, rescato este par de párrafos a ver a qué te recuerdan. Al difundirse la noticia de que la peste menguaba, el carácter precipitado de nuestro pueblo le llevó a volverse descuidado y hasta temerario. Muchos abandonaron las precauciones anteriores creyendo que no serían alcanzados por la enfermedad. Y esa irreflexiva conducta hizo que la disminución en el número de inhumaciones fuera más lenta. Los médicos contrarrestaron este ánimo contraproducente, publicando impresos que aconsejaban a las gentes que continuaran recluidas. Mas todo fue en vano. Los vecinos estaban tan poseídos de la alegría, tan satisfechos de observar que las cifras semanales habían bajado mucho, que eran incapaces de volver a sentir terrores nuevos y sólo querían creer que la amargura ya había pasado. La consecuencia fue que las listas volvieron a incrementarse durante la primera semana. Y sólo cuando los clérigos advirtieron del peligro y el desatino, sólo entonces frenaron las gentes su conducta y se volvieron más cautelosas. Bueno, hoy vuelven los clérigos, hoy vuelven los curas a dar misa en la media España que está en la fase 1. Igual ayuda. Que las homilías las empiecen a hacer los curas y las deje de hacer el presidente. Hay misa con desinfección de los fieles a la entrada, separación en los bancos, nada de agua bendita. Lo de no darse la paz estrechando la mano y no dar la comunión en la boca. Esto ya lo ordenaron los obispos antes de que empezara el estado de alarma. La adopción de medidas preventivas fue por delante la jerarquía de la iglesia, de la jerarquía política. Si usted amanece, por tanto, en zona 1 o en localidad en fase 1, puede moverse con toda la familia en coche. Puede ir a su segunda residencia si es que la tiene en la misma provincia o en el municipio de al lado, si es el País Vasco, que lo único que permite es moverse de pueblo a pueblo si están juntos. Puede usted visitar a sus familiares próximos, no si viven en la otra punta de España, y solo si de verdad tiene usted deseo de volver a ver a sus familiares próximos, que no es obligatorio. Puede ir a comprar sin necesidad de cita previa, salvo en la ITV, que sí necesita cita previa, el vivero que también. Puede sentarse un rato a tomar algo en la terraza, si es que abre el bar o el restaurante que usted frecuenta, y solo ocupando la mitad de los puestos disponibles. Puede seguir naturalmente saliendo a pasear el perro, a pasear al niño, a pasear con el abuelo en las franjas horarias autorizadas, que en algunas regiones es posible que hoy se modifiquen. En los colegios de la fase 1 empieza hoy la preparación de las aulas, todavía no pueden ir los alumnos, pero sí hay que empezar a prepararse para intentar recibir a los estudiantes a finales de este mes. A partir de ahí las escuelas tienen que estar adaptadas a la situación en la que vamos a vivir las próximas semanas. Las próximas semanas, meses, y espero que se quede ahí, dice el doctor Simón, no tengamos que hablar de años de excepcionalidad por el coronavirus. Espera el Ministerio de Sanidad, pero no lo descarta que no tengamos que retroceder en esta apertura que se está empezando a producir ahora. Ojo, Alemania, que tres meses después de abrir la mano, ayer registró una tasa de reproducción del virus del 1,1. Significa que cada 10 infectados contagian a 11. El 1,1 es una décima más de lo que está recomendado para la desescalada, que es uno, que sólo el infectado contagie como mucho a uno. Y ojo también a Corea del Sur, que abrió bares y discotecas y las ha vuelto a cerrar, porque ha habido un foco de contagio de varias decenas de personas en una zona de copas. No la liemos. El que se abran las puertas no quiere decir que haya que salir obligatoriamente y a todas horas. Hay tres gobiernos autonómicos disgustados con el Ministerio de Sanidad porque entienden que han sido discriminados y uno de esos gobiernos no es del Partido Popular. Es Chimo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana. Considerem que no se ha justificado la decisión del Ministerio con criterios objetivos. A situaciones similars, reglas similars. Los otros dos son Andalucía y la Comunidad de Madrid y los tres están mirando al País Vasco y los tres están sugiriendo que ha habido mano blanda con Iñigurcullu para pagarle al PNV el favor de haber apoyado la prórroga del estado de alarma. Hombre, es verdad que por esa misma razón también ha podido el estado de alarma a Ciudadanos, que es gobierno en Madrid y en Andalucía. No va teniendo la impresión, por cierto, de que el ministro Illa está tardando en aclararnos a todos de una vez que el presunto comité evaluador este de los criterios para cambiar de fase en realidad no existe. Que no se ha constituido ningún grupo de expertos para tomar esta decisión. Que quienes deciden qué territorio cambia de fase son la directora general de salud pública, que existe, aunque en estos dos meses se haya hablado poco de ella, poco o nada, creo que se llama Aparicio, directora general de salud pública y el centro de alertas sanitarias, o sea, el doctor Simón. Ellos dos, los que apoyándose en su personal, en sus funcionarios, que no sé cuántos eran, pero este es el comité. Fernando Simón, la directora de salud pública y el ministro Illa, naturalmente. El lío este sobre la identidad de los evaluadores secretos, yo creo que es fruto de intentar darle apariencia de gran cobertura técnica al trabajo de los mismos de siempre. Reincide el gobierno en su afán de exagerar el perfil científico de sus afirmaciones, buscando ahí avales. Igual recuerda usted lo del 28 de abril, rueda de prensa para explicar el plan por fases, cuando el presidente Sánchez volvió a mencionar como aval a su gestión. El ranking de la OCDE, que la OCDE ya había rectificado esa mañana, por engañoso, y de propina se sacó de la manga el presidente un segundo informe que él atribuyó a la universidad estadounidense Johns Hopkins. Hay datos que avalan el que el gobierno de España está realizando muchísimos test y que además es uno de los países con más número de test realizados. Y hoy, por ejemplo, hemos conocido otro estudio de la universidad Johns Hopkins, que no nos sitúa en el puesto octavo, como hacía ayer la OCDE, sino que nos sitúa en el puesto quinto del mundo en la realización de test totales. Esto fue el día 28 y ya contamos aquí la mañana del día siguiente que el informe de la Johns Hopkins no aparecía por ningún sitio. Que el departamento de comunicación de la Moncloa, al que se le pidió el informe, se le preguntó por el informe, no fue capaz de explicar de dónde salía la afirmación de Sánchez. Este sábado la CNN le sacó el asunto del informe de fantasma al presidente en la rueda de prensa. Pregunta directa a la que el presidente no respondió. Ya que cuando CNN ha contactado con Johns Hopkins nos han dicho que no figura y en nuestros e-mails y mensajes al Ministerio de Sanidad han quedado sin responder. Los datos están ahí. En fin, el número de pruebas PCR realizadas, un millón. Le doy los datos para que los tenga el número de pruebas realizadas a día de hoy. Último día me parece que es el 7 de mayo. Bueno, los datos están ahí. Solo significa que estos son los datos que el gobierno facilita. Por supuesto no supone que exista el informe en cuestión y por supuesto no aclara por qué Sánchez se lanzó a atribuir a una universidad muy reputada, por otra parte, un trabajo que no ha hecho. Cuando uno mete la pata por negligencia de su equipo de documentalistas o por reincidencia en su afán por citar rankings que le favorezcan, hombre, lo honrado y lo transparente pues es admitir que se coló y ya está. Y rectificar la afirmación falsa. Y el riesgo de no hacerlo es que la CNN te saque los colores.